Pasamos y cambiamos en este caso y me voy a ir para una tableta que probablemente no hayan visto todavía, pero básicamente porque hay que prenderla y es una Huawei, que es una marca coreana, que en este caso el MediaPad este tiene una opción que viene con teclado, muchas veces la gente dice las tabletas con teclado. Vamos a ver en otras más que tenemos, que es esta, que empieza a aparecer la combinación tablet con teclado para poder convertirla en una especie de computadora. ¿Vos Vicky usabas tablet? No, no uso tablet. ¿Y te dan ganas? Ahora que tenés tandas acá. La verdad que sí, ¿me van a dar una? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. En este momento hay 50 tipos que están diciendo yo te regalo una tablet. No cae tranquila. Felita, dejá de hacerte el vivo con la nena. Una pregunta, Vicky se sortea. Mirá, abajo, en este momento están pasando todos los tweets que hablan sobre nosotros, sobre vos. Quiero el parlante, el programa es muy bueno y estamos combinando, mirando hiperconectado. Bueno, recuerden, los que quieren ganarse el parlante tienen que usar el hashtag mirando hiperconectado. Perfecto. Esta está nueva. Está nueva, no ha tenido ni siquiera, está recién abierta. ¿Estos son 5 pulgadas? Estos son 7 pulgadas. Estos son 7 pulgadas. Tienen 1200 por 800. Hacemos la comparativa con esta. Perfecto. Igual siempre recuerden que el tamaño no importa, no importa ser buena persona. Eso voy a incorporarlo porque eso es para toda la vida así. Y entonces, en este caso, acaba de llegar, recién vino de la esquina de la calle Carabobo, me la dejaron y se fueron corriendo. Decía 1280 por 800, ¿eso qué significa? HD. Voy a tener muy buena calidad de video, voy a ver excelente video. Y como decíamos antes, esta es también 3G, viene con Honeycomb 3.2. Perfecto. 5 megapíxeles atrás con autofocus, que es esta cámara, y también esta cámara para la videoconferencia. Perfecto. ¿Vos tenés que elegir? A ver qué preferís. ¿Este tamaño o este tamaño, Vicky? Yo prefiero este. Muy bien. Es más cómodo. Está muy bien. Y además, ¿esto tiene tarjeta de memoria? Esta tiene tarjeta de memoria. ¿Tiene para colocar? No, no, no. ¿Tiene slots? No, ¿lo tiene? Siempre es importante poder introducir. ¿Tenía con esta entonces? No, no. Esta acaba de llegar, por eso es que estoy así sorprendido. Tiene su salida HDMI, tiene su micro USB, tiene su... para cargar, tiene un micrófono, tiene el volumen. Ustedes están viendo conmigo, señores. ¿Este tamaño realmente la puede llevar en una cartera? Perfecto. ¿Vale? Gracias. ¡Vale! 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 CC por Antarctica Films Argentina